La conferencia de hoy vuelve a ser de la línea de las puertas dimensionales. Precisamente, si todo va bien, va a ser la conferencia número 40. Va a ser la conferencia número 40 sobre puertas dimensionales, que sabéis, en un principio no iba a tratar de este tema, iba a tratar otro, conectado, eso sí, con la Iglesia Católica, con el Santoral, para ir demostrando cómo realmente, prácticamente, todo el Santoral Católico está basado en espiritismo. Pero, bueno, las cosas han venido dadas, parece ser que tenía que hablar de otras cuestiones, y vamos a tratar de un tema que tiene una conexión total, precisamente, con todo lo que hemos venido exponiendo en las últimas conferencias sobre el Papa Francisco. Ya sabéis que hemos dedicado muchas partes a ello. Y, cómo no, al tema de los jesuitas, del cual es plenamente partícipe este Papa. Y el tema que vamos a tratar hoy, para reconectarnos con puertas dimensionales, va a ser, precisamente, una conjunción entre los dos, entre puertas dimensionales y jesuitas. Y me gustaría empezar, precisamente, con un texto bíblico. Hoy vamos a tocar uno al principio, algunos por en medio, y, finalmente, unos cuantos textos seguidos, para ilustrar y dejar claro el tema que vamos a mostrar hoy. El primer texto se halla en el libro de Ezequiel, capítulo 6 y versículo 13, donde nos dice Si habéis notado, os he remarcado ya un poco con la voz, las partes más significativas que aparecen en este texto, y que, precisamente, tendrán relación con el tema que vamos a mostrar ahora mismo. Si os dais cuenta, este texto nos hace referencia a cómo se adoraban ídolos en lugares muy concretos. Hoy, básicamente, nos vamos a centrar en todo Collado Alto, en todas las cumbres de los montes. Automáticamente, los que habéis seguido esta temática de puertas dimensionales ya anteriormente, os habréis dado cuenta de cómo estuvimos mostrando que, precisamente, todo el tema extraterrestre tenía una gran conexión con tema bíblico, que muchas personas no se habían percatado de esto, pero que realmente es así, incluso por el espíritu de profecía de Elena White, queda así de claro. Y, en cierto modo, cuando mostramos esto, en su momento, ahora, creo que vamos a poner la guinda al pastel de lo que en ese momento estuvimos, yo diría que mostrando de un modo que no dejaba lugar a dudas, aunque muchos cristianos, cuando oyen tema extraterrestre, automáticamente se apartan porque dicen que esto es una locura, que bíblicamente no tiene nada que ver. Nosotros no mostramos, sino demostramos que realmente es así. Pero, tened presente que lo que ahora estamos tratando es de esta idolatría que se hacía a demonios. Recordemos, y ya veremos, cómo los ídolos tenían la significación de demonios. Lo veremos en texto bíblico, y vamos a ver cómo en el desarrollo de esta conferencia, de esto no va a quedar ninguna duda. Recordemos que estuvimos hablando, precisamente, de este gran científico, Nikola Tesla, un señor que tuvo unas revelaciones especiales, y hoy vamos a añadir, aparte de Nikola Tesla, a otra señora, llamada María Orsic, que además tuvieron una relación, al menos de cartas entre ellos, y quizá algo más, pero que todos los dos tenían algo en común. Vamos a ver un poco de qué se trata. ¿Tuvieron contacto con extraterrestres? Ya sabéis que nosotros, cuando, después de todas estas temáticas que hemos mostrado, hablamos de extraterrestres, normalmente, si hablamos de extraterrestres que vengan a la Tierra, no hablamos de seres creados por Dios, que estén en otros planetas y vengan a visitarnos, o a hacer alguna por aquí, sino que hemos demostrado que son entes, demonios, ángeles de Lucifer, de Satanás, que son los que vienen a contactar con los seres humanos. Luego hay los otros ángeles, los de Dios, pero no son conocidos como extraterrestres. Vamos a ver quién contactó, si ya con Nikola Tesla nos quedó muy claro, vamos a ver también quién contactó con María Orsic, y qué le sucedió. Aquí tenéis a los dos personajes en cuestión, la relación top secret de Nikola Tesla y María Orsic. Eran los dos yugoslavos. Y mirad, porque vamos a leer un poco sobre todos los detalles de su vida, porque nos van a dar la comprensión de lo que luego vamos a exponer. Dos yugoslavos a ambos lados del gran océano mantenían una numerosa correspondencia, confiscada, atención a esto, confiscada, sobre la construcción de una aeronave antigravitacional. Tesla era científico en Nueva York, María, medium en la Alemania del Tercer Reich. Tesla murió en 1943 y María desapareció en 1945. Aquí tenéis una de las imágenes que aparecía el primer platillo de Alemania basado en los datos técnicos de María Orsic. Ya estamos viendo cómo sí había una relación entre ovnis, platillos volantes, y esta señora. Supuestamente, esta es una foto de uno de los prototipos de ovni de Tesla. Pues bien, vamos a mirar todo esto con detenimiento. Ambos eran de procedencia yugoslava, amantes de los animales, vegetarianos, sin estudios universitarios terminados, solteros y sin hijos, sin religión, en contra de la guerra, pobres y casi indigentes. Y ambos fueron estrechamente vigilados por las agencias militares y de inteligencia, Nikola Tesla por el FBI, OS y CIA, y María Orsic por la Gestapo y las SS. Nikola emigró a Nueva York y María a Berlín. Si los descubrimientos e inventos en el campo electromagnético de Nikola Tesla eran uno de los mayores secretos custodiados por las agencias militares, aún fue superior el grado de clasificación en materia de seguridad de la numerosa correspondencia que éste mantuvo con María Orsic. María y Nikola estaban relacionados en la construcción de una máquina voladora antigravitatoria y por contactos con extraterrestres. Nikola era un científico, un genio del electromagnetismo, pero María era una chica a la que gustaba llevar el pelo largo por debajo de la cintura, casi por las rodillas, que enseñaba ballet a principiantes e impartía clases de idiomas, pero que un día cayó en trance y comenzó a tener continuas experiencias mediúmnicas en las que recibió toda clase de datos técnicos y planos para la construcción de una nave voladora antigravitatoria. Ya sabéis que Nikola Tesla sí que era científico, pero esta mujer ya veis que no lo era, pero era médium. Y ahí, a través de estos trances, recibía todo este tipo de conocimiento. Ambos, María y Tesla, mantuvieron una numerosa correspondencia de la que nada se sabe y siempre constituyó un expediente clasificado de máxima seguridad. Entre los papeles de Tesla se encontraron detalles elaborados, dibujos y planos de una máquina voladora de antigravedad en la línea de los OVNI campana alemanes y del Vril de María Orsic. En la Alemania nazi hubo dos líneas diferenciadas en la construcción de OVNIs o Vril alemanes del Tercer Reich, científicos alemanes y austríacos trabajando en sistemas de propulsión basados en datos científicos, ya fueran tradicionales o de vanguardia, que pronto pasaron al control de las SS y el proyecto de María Orsic y el doctor Otto Schumann basado en datos técnicos ofrecidos por extraterrestres. María recibía datos técnicos en lengua sumeria de unos seres que decían ser mensajeros del planeta Ashtari-Aldebaran. ¿Os suena de algo todo esto? Ahora es conocido por un movimiento que hay en la nueva era del comando Ashtar, que es un personaje que viene como general de un montón de naves de otro lugar, distante en el espacio y viene pues como a salvarnos. Y hay muchos seguidores de este personaje y que además tiene siempre sus transcripciones a través normalmente de médiums. Pero mirad que además dice Aldebaran. ¿Os suena de algo este nombre? ¿Habéis visto las películas de la Guerra de las Galaxias? ¿Star Wars? Aldebaran suena como un planeta de los que aparece allí. Una vez más George Lucas cuando estaba haciendo la película le estaba dando datos de cosas que tenían que ver mucho o con cuestión bíblica o con cuestión un poco del otro lado. Sigue diciendo y el doctor Otto Schumann ya desde el principio quedó impresionado al comprobar que los proyectos de aeronaves de vanguardia de Víctor Schauberger y Karl Haushofer no estaban tan avanzados. Nikola Tesla tenía información sobre extraterrestres que anotaba en sánscrito en su libro de notas y decía que dos razas alienígenas estaban en guerra. Estaba preocupado por la humanidad y por esa razón inventó el rayo de la muerte que podría destruir naves alienígenas. ¿No suena un poco a láser? El 20 de julio de 1931 Nikola Tesla hizo la siguiente declaración a la revista Time Magazine. Yo he concebido un modo que hará posible que los humanos transmitan energía en grandes cantidades. Miles de caballos de potencia de un planeta a otro sin consideración de la diferencia. Nikola Tesla murió el 7 de enero de 1943 en su habitación de dos piezas en el New Yorker Hotel e inmediatamente todo su trabajo y posesiones fueron confiscadas por el gobierno de los Estados Unidos. María desapareció en marzo de 1945 en Berlín y nunca se ha sabido más de ella. Gracias. 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 Gracias.